Esta semana en Pur de Patos, el tío y el cojo se lanzan hasta satélite a consolar a personas que han perdido su mami y les rinden un bonito homenaje. Además, el tío recibe un regalo especial de una fan y una señora guapa le baila sensualmente al cojo feliz. Y en la logia, Lalo Villar se viste de Budi de Neza, acompañado de otro moreno, Felipe Calderón, y a este maldito deudor alimenticio. Esto y mucho más es lo que te espera esta semana en el canal del viejo cochino. Volvieron los intros. Venga, tío Robert. Échale. No, 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 quiten la música. Cuac. Es que luego me chingo mi garganta, güey. Con el guac. Hola, ¿cómo está, satélite? Buenas noches. Qué gusto estar una vez más por acá. Somos de las plazas que más hemos explotado. Qué chido que sigan viniendo. Como tres shows al año les estamos dando y aquí siguen. Eso es apoyo de parte de ustedes. Gracias, amigos satelucos. Pero luego ni son de satélite, ¿no? Son de Cuautitlán y así, ¿no? A ver, ¿dónde está la banda de Cuautitlán? ¿Y los de Cuacalco? De Tepozotlán, ¿dónde están? Hijos de la ch... Sí, es cierto, te agarró cerquita, güey. ¿Me agarró cerquita de quién, tío, Robert? Te puso a Tlac. No conozco nada de ahí. Si quieres, echarte una nieve, güey. Un palo. Una nieve de palo, güey. De papaya. Una cana al aire. Oye, no hay nieve de papaya. Ahorita que estaba pensando, güey. Güey, me pedo. Tu tío a media cena. Oye, no hay nieve de papaya, ¿verdad? Se me reseteó el... Es que no hay. ¿Se hará fea la papaya fría? Ya ves que la papaya fría, no, no, no. La papaya fría, a lo mejor ya es acoso. Sí, a mí no me gusta, no me gusta. Papaya fría, no. Oye, papaya fría, no, 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 no. Oye, no, pero ¿hay nieve de papaya? ¿Alguien aquí es nevero? ¿O papallero? Así de... No, güey. Soy papallero y no, no, no. Vienen a comprarle fruta a los de la Michoacán a todos mis amigos, pero yo que vendo papaya, valgo, ¿verdad? Nomás vendo papaya, vale mal. Es que hay nieve hasta de cacahuate, de aguacate, güey. De beso de ángel, güey, ¿cómo le haces? De beso de ángel, güey. Estaba simulando que tú eres un ángel, güey. No, 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 es que a un ángel le vas cortando ahí el besito. De ángelitos negros. Este, ¿te acuerdas de esa película de ángelitos negros, güey? No, 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 nunca la vi. ¿Cómo es, amigo? No mames que nunca he visto ángelitos negros mientras llorabas. No. Y decías... Pero sí sé de qué va. Es la de que se echa polvito y dice, ¿ya quiere mi mamá? ¿Ya soy blanco? Ya soy blanco, mamá, ya quiere mi... Con harina, ¿no? Este, no sé si era Ina o... Ina, ¿no viste el sketch? Este, sí. Oye, sigo muy intrigado, güey, por la de la nieve de papaya. Y hoy me eché una nieve, güey. ¿Saben de qué sabor me la eché? Ese güey luego, luego de mamey. ¿Por qué estás tan seguro, Gacet? De mamey, es obvio, güey. Yo soy fan desde hace años. La nieve de mamey ni me gusta. A ver, vamos a ver cuál es la nieve más chingona. Va. A ver. ¿Dónde está la banda que apoya la nieve de limón? No es tanta, no es tanta. Nieve de mamey. Siempre el ruco raro, óíralo. Siempre el viejito dice, a mí de mamey. A mí tráiganme una de mamey. Está re bueno. El ruco de lentes, ¿verdad? Sí, el ruco de lentes. Viva el mamey. Que se ríe y se quita los lentes y le hace así. Me mama el mamey. Me mama el mamey. Me mama el mamey. No, ¿sabes cuál es chingona? Y ustedes no me van a dejar mentir. Piñón. Ah, mami. Piñón. Mira, hay una pinche viejita que todo es... Piñón, piñón. Yo voy a preguntarle al público. A ver. Eso. Eso chingada. Me gusta cuando se pone cachondo esto. Vine a trabajar o hacerme pendejo. Oye, yo estoy aquí sentado, pero por mi piernita. Las dos, las dos. ¿Cuál es la mejor nieve, carnal? Guanábana. Ah, ¿sabes qué? Se previene el cáncer. El cojo se enteró hace poco. Demasiado tarde, me enteré. Demasiado tarde. A ver. Que no suban tanto la luz porque se ve dónde estaba vacío. Sí, ahí sí. Ah, sí. Esa gente, no sé, está todo vendido. No sé por qué nos llegaron. A ver, carnalito, tu nieve favorita. Queso. Que soporten. Dice, ay. No me gusta la nieve, que soporten. Oye, estamos en la cuarta fila. Ahorita regreso, eh. Ya vi que están haciendo bien mensas así. Ay, que no me vean que... Ay, que no me vean que... No merezco. A ver, tu nieve favorita, carnal. ¿De galleta Oreo? Creo que no se ha prendido el micro. A ver. Sí. A ver. De galleta Oreo. Mames, contestó lo mismo, güey. A ver. Güey, yo leí en un estudio que lo más dañino de que tú puedes comprar un Noxo es la galleta Oreo y el Cheto Flaming Hot, güey. No, y quemarse con el café. No, güey, ya se da más daño al otro. De queso. De queso. De grosella. De grosella. De limón. Limón. Vainilla. Vainilla. Por primera vez un güey dijo vainilla, es la que más tragamos siempre. Él es homosexual. Limón. ¿Limón? Limón. Y ahora este morrito, qué pedo. ¿Cuántos años tienes? Prima, dime, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece. Y veo que traes tus botitas, tu camisa. Tu camisa vaquera, güey. Yo dije... Si quieres ver la chica. ¿De qué película? ¿De Pedrito Fernández te saliste, güey? Sí. 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 ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. Veneno. 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 El Nemo le dicen. ¿Qué están gritando? El Nemo. Nemo. El Neno. Ah, el Veneno como... Veneno. Venenito. Parece Veneno. Veneno. ¿Y cómo saben todos ellos? ¿Los conoces o qué? ¿Cómo no? Es que es... Es que es famosa la chava. ¿Hay una chava que se llama Veneno y se parece mucho a ti? Ajá, sí. Órale. ¿Y eso cómo pega en tu autoestima? Pues, me comparan con una mujer y digo... ¿A poco si estoy bien guapa? Ajá, 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 ajá. Ah. A la ver... Jotito desde niño. Qué chido. Oye, pero mira. Él trae su camisa ranchera. No, pero sí soy... Sí soy bisexual. ¿Sí eres qué? Bisexual. ¿Ah, eres bisexual? Sí. A la ver... Qué chido, eh. Abuevo. Coger con amiguitos desde los 13. Qué chido. Pero... Jorjito, el geicito. Mi nieve favorita es la de... La de papaya. ¿Cómo? ¿Qué? Pero hacia ti la papaya ni te gusta. Que sí, pero con tantito plátano. En un licuado, ¿no? En un licuado, dices. Papayita con plátano. Oye, ¿con quién vienes? Con mi hermano. ¿Es tu hermano? Sí. ¿Es tu tutor? ¿Tu responsable legal? ¿Cuántas horas tienes, güey? Yo. 29. Oye, ¿das permiso para que él pueda salir en el video? ¿Quieres salir? Yo digo que sí. ¿Quieres salir? No lo censures, güey. ¿Quiere que el mundo sepa que es bisexual? A ver. No tengas miedo. No le van a hacer bullying. Se ve chingoncito. Se ve que es cabroncito. Sí. Está bien. Aparte dijo bisexual. No dijo nada más. Salió la homofobia del hermano. ¿Quién es, cabrón? Ni es. Ni es. Todos los borros ahorita están con que no. ¿Cómo crees que no voy a ser homosexual? ¿Qué te pasa, pendejo? Sería un cavernícola, güey. O sea. Yo soy homosexual, pendejo. A mí no me insultes con tu pinche terexaxualidad normativa, güey. Es que así son ahorita. ¿A poco no están ahorita así los muchachos? Todos quieren ser homosexuales, bisexuales, pansexuales. Como si fuera a ser. Antes yo decía, no, ese güey es punk, ese güey es darqueto, güey. Ese güey es metalero. Ahora dicen, no, a mí me gusta la verga. No mames, tío. ¿Estás diciendo entonces que es moda? Sí, lo estoy diciendo con todas sus putas letras, con las cuatro, con la M, con la O, con la D, con la A. Bueno. Es una pinche moda estúpida. Entonces, si quieres salvar al morrillo de la, o sea, regresarlo a la heterosexualidad, pues pregunta de la cuarta fila, a ver. A ver. A ver. Voy a encontrar unas de la cuarta fila que se paren y... Y curen a un niño que no sabe qué pedo. Un niño que todavía no sabe lo maravilloso. Lo maravilloso de la vida. A ver, vamos a meter por aquí. A ver. Hola, buenas tardes. Qué bonita playera, ¿eh? ¿Dónde la compraste? En el Rose de la Navidad. ¿En el Rose de la Navidad? A la verga, ¿eh? Yo pensé que habías comprado ahorita, vale verga. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Mari. 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 Oye, ¿qué opinas de la bisexualidad? Está bien, yo soy. ¿Tú también eres? Sí. Píjala, a verga. ¿Qué es una pinche junta de bisexuales aquí o qué? A ver. ¿Cuántos años tienes? Ah, satélite, ¿no? Pues sí, afuera del planeta Tierra sí se jotea o qué. ¿Cuántos? ¿23? 23. 23 años y ¿desde cuándo sabes que eres bisexual? Hace 10 o más. ¿Hace días o hace 10? No, hace 10 años. Ah, yo dije, hace días, fíjate que es la primera vez que lo digo, dicen. Oh, hace 10. Pues qué padre, ¿no? O sea, porque tú llegas a una fiesta y tienes doble oportunidad de armar algo. Sí, de todo. O de ser rechazada. Todo un poco. Sí. O de ser rechazada. No, ¿sabes qué estaría padrísimo? Ser bisexual, isofílico. Ahí sí a huevo cógeslo. Ligas porque ligas ese día. Ligas porque ligas, cabrón. O sea, si no es hombre, mujer o perro. Bisexual, isofílico. Hola, ¿cómo te llamas? Ayer ni te pregunté, no por bisexual. Van a decir, ay, como es bisexual, no le pregunto. ¿Merece estar en la cuarta fila? Sí. Eso. ¿Y tú por qué respondes? ¿Qué es de ella? Mi novia. ¿Ah, es tu novia? O la mitad. Qué poca madre, tío Roberto. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Eres bisexual? No. ¿Quién es este, güey? Mi pareja. Órale. Pero se ve afeminado. Qué chingones tener una novia y nada más preocuparte por los hombres, ¿no? No, como ese pobre cabrón así de, de seguro tu amiga. Quiere contigo también. Ese pobre cabrón. Oye, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Sí. Y el novio dice, sí, a huevos, sí merece. Tú también, carnalé, pero no te voy a preguntar. A ver, a ver. Lo que se ve no se juzga. Lo que se ve no se juzga. ¿Cómo te llamas? Montse. Montse. Dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Claro. ¿Te gustaría ser bisexual? Soy. ¿Eres bisexual también? Ay, no, ya, váyanse a la verga todos, ya. Ay, ya, 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 yo, yo a este pinche mundo ya no lo quiero, ya. No, ¿de veras eres bisexual? Pues poquito, ¿no? Es que como que en morra es más fácil. Nada más lo dije para cotorrear. Ay, lo dije para cotorrear. ¿Tú eres bisexual? ¿Tú? ¿Tú? Eso. El hermano. ¿Tú eres bisexual? ¿Tú te pones camisas de hombre, güey? Es claro. De hombre viril, chingada madre. Ay, sí, güey. A ver, unas cuantas chicas más de la cuarta fila y ya nos vamos porque acá se estaban haciendo bien, güey. Las bisexuales, di. ¿Cómo te llamas? Fanny. Fanny, dime una cosa, ¿me desiste en la cuarta fila? La verdad no. Ah. ¿Pero te gustan las mujeres? No. ¿No? No. ¿Pero alguna vez te has pasado con una? No. ¿Quieres? Mari. Porque aquí hay una chava bien entrona. Una chava ahí. ¿Quieres? Porque traigo un niño de camisa batalla. No, 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 no. ¿Tú cómo te llamas? Michelle. ¿Con cuántas mujeres te has besado? Con ninguna. ¿Y por qué la volteas a ver así como? Cállate. Cállate, babosa. No, no eres bisexual, ¿verdad? ¿Pero está en la cuarta fila? Sí. Sí, la neta es... O sea... Tío Robert. Espérate. Sí, la neta sí. No, iba a decir... Sí, la neta qué mal pedo que lo dices. Y volteas a ver a ella como... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda. ¿Brenda está en la cuarta fila? Por supuesto. Por supuesto, dices... Oye, ¿y te has besado alguna vez con una mujer? No. Jamás. Eso. ¿Tú quién eres? Marlon. ¿Cómo? Marlon. ¿Vienes con ella? Sí. ¿Qué es de ti? Mi mamá. No mames. No, pobre chavo, güey. No mames que es tu mamá, cabrón. ¿Y por qué la pusiste en la cuarta fila, cabrón? ¿Por qué así? ¿No te parece una pasada de lanza traer a tu mamá a la cuarta fila? No, la verdad no. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Sí. Oiga, señora, ¿puede salir su hijo en el programa? Claro, por supuesto. De hecho, lo manté a confesiones de madres para saber más de él que tenía que confesar, pero bueno. Oiga, ¿y es bisexual su hijo? No, no, no. No, no. Bueno, pues a continuación... No, no, no. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahorita se para el morro vaquero y dice, ¿cómo no? Venga, se para. Si supiera, señora, dice. Somos del vuelo, ya va a llevar. Cuando su hijo dice que va a jugar FIFA, va con el chavillo de allá. No, no, no. Bueno, pero si fuera, no tiene nada de malo. Por supuesto, digo. Si eso él eligiera... Si eso a él le gusta. O sea, si un día tú entras a tu casa y lo ves besándose con un cabrón, dices... Pues lo respetaría, ¿no? Lo respetarías. Por supuesto. Así fuera un señor de 60. Pues puede ser también, ¿por qué no? Mientras tenga varo y pues ya... Oiga, tu mamá ya. Ya ha habido para el negocio, dice. Estás a un millón de dólares de que tu mamá te deje coger con un señor, ¿eh? Así que... Pon tu chingón. ¿Cómo te llamas? Diana. Oye, ¿y mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso chinga. ¿Bisexual? Sí. ¿Sabes por qué lo supe? Porque viene de blanco y negro, vía. Ahí el bicolor. Ahí el yinque. Se ve que es bicolor. Se ve que es bicolor. Ay, ¿y quién besa más bonito, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres, ¿verdad? Ah, ¿pero quién tiene el pito más largo? A ver. Los hombres. Punto para los hombres. Hay que hacer esa votación, güey, para ver con quién conviene andar más. A ver. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. ¿Eres bisexual? No. Eso. 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 ¿Eres bisexual? No. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso. ¿Y eso es para mí? Sí. Ay, ¿qué es? No mames, son cupcakes. A ver, detenme el micrófono. Ve, güey. No, es que cuando las mujeres solo les gustan, los hombres cocinan y todo, güey. Está ahí mamando. Ve, güey, los cupcakes. Esta trae un patito, güey. ¿Tu bisexual cocina? No. Sí. Vea que tú también cocinas, ¿vea bisexual? Ahí está. Ahí está. Eso no tiene que ver, tío Robert. Eso no tiene nada que ver. La bisexual. No, no, yo sí les voy a decir una cosa, banda. Que no los define, que no los defina su sexualidad. O sea, cada ser humano es mucho más que su sexualidad. Quiero que entiendan eso, güey. Tú puedes ser mucho más que tu sexualidad. No eres el gay, no eres el hetero, no eres el bisexual. Eres otro cabrón con muchas cualidades o muchos defectos, pero nunca nos debe definir exclusivamente la sexualidad. Está increíble ese discurso. Sobre todo, me parece muy chistoso agarrando tus cupcakes, así dando un mensaje. No te define tu sexualidad. Ni cuántos cupcakes te tragas tú solito. Te vas a la verga, no te va a dar ni uno, cabrón. ¿Cómo te llamas? Jimena. Ahí traes el pelo pintado de verde. ¿Sí quieres contestar? No me vayas a pintar el escenario. A ver, Jimena. ¿Cuál es? Este, ¿me está en la cuarta fila? No. ¿Eres bisexual? No. ¿No? ¿Con quién vienes? Con mi mamá. Ah, ¿su mamá también? Órale. Y se le salió buena muchacha. Estoy mamando, estoy mamando. No, pues cojito, mira. ¿Y ese señor de ahí quién es? ¿El que está ahí? ¿El que está solito? Este señor. Es mi nieta. Órale. O sea, ¿esa es su hija y después? No, 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 ella es mi nuera, mi nieta y mi hijo. Ah, este es el hijo. Ay, cabrón. Casi mi espino ahí, cabrón. Tantito me hago, desde atrás, todas las nalgas me las ponchas, cabrón. ¿Más? Más, dice. Órale. ¿Eres bisexual? No, tío. Y entonces el corte, ¿qué pedo? No más. No, no, oye, ¿su hijo le salió bueno? ¿Sí le salió buen muchacho? ¿Sí? ¿A qué se dedica el morro? Se hace polvos para helado. ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, vámonos! No, no, ya no. Nos va a meter en un pedo aquí el señor. Que no diga para quién, que no diga para quién los hace esos polvos. A ver, yo al micrófono, ¿polvos para qué? Porque ya nos quedamos ahí con la duda. Aquí, mire, aquí la oficial me va a hacer el favor. No, entrevístenlo usted, oficial. Dice, no me vaya a quedar sin energías ahorita que llegue un pinche asesino. ¿Qué tan bueno le salió a su hijo? A ver. ¿Polvos de qué? Hace polvos para los frappés, para helado, para... ¡Ah! Ya lo otro, ya esa parte. Sí. ¿Haces polvo para helados y no haces de papaya? ¿Ya ves cómo este pedo es cíclico, güey? Sí, no, no hay papaya. Empezamos a hablar de la papaya. No hay helado de papaya. Oiga, don. No, yo sí quiero preguntarle qué tan bien le salió a su hijo. ¿De dónde son? Somos de aquí, de Naucalpan. Ok, a ver. ¿Del Molinito? Adelante, del Molinito. Adelante del Molinito. No, macho. Yo cuando iba ahí en César, en Naucalpan, lo íbamos a chupar al Molinito. ¡Vete a la verga, güey! O sea, hay lugares feos, güey. Lugares culeros. Lugares horribles. Y lugares que son las tres cosas, güey. ¿Eso lo metes en un Molinito? No, madre. Ya le dijo que es de un lugar culero, señor. Sí, la verdad sí. La verdad sí, sí o no, don. Está culero el Molinito. Bueno, a ver, pregunta. ¿Su hijo ha consumido alcohol? Nah. Esa carita de puchero, ¿qué señor? No, la verdad no. Ha consumido alcohol. La verdad me salieron chingones mis chavos. Bueno. ¿Y no se drogan? No. ¿Nunca ha fumado piedra a su hijo? Puedes hacerle ahorita el apitidopin si quieres. ¿Me va a decir que ese corte de pelo se lo hizo sobrio? Dígale a mi nuera. No, ¿no se mete nada? No. A ver, la nuera. Ahí pasa el micrófono, la nuera. ¿No se mete nada? No. ¿No toma? Sí, sí toma. Sí, sí toma, vea. Ahí está. ¿Alguna vez, de lo largo de la razón, un chingadacito que te haya metido? No, no. Primero se lo meto yo. Sí. Una cachetadita, nada. Un día que haya estado con testona y pum. Un correcivo. No. ¿Tú alguna vez le pusiste un correcivo a él? No, tampoco. Sí, una vez tiene un chingadazo. Me quedo bajo las ganas. Así son las viejas. Las viejas siempre pegan, pero uy, no hagas tú algo porque te arman un pinche desmadre. ¿Te ha pegado, sí o no? ¿Verdad que sí? Yo luego desde aquí estoy viendo yo. Sí. De hecho, el peinado es como método de defensa, güey. Así de que a ver si se espina sola la cabrona. Órale, cabrón. Sí. Oye. No, chavas, no peguen, eh. Neto, hay mucha morra que pega. Se emputan y luego, luego sueltan el pergazo, güey. Es mi abuelo, dice. Es mi abuelo, pendejo. Se rueda y llama a una patrulla, güey. Bueno, a ver, ¿nunca le has metido un dedito en el ano a tu esposo? Aquí enfrente de tu hija y de tu suegro nos podrías contar. Para que el papá sepa si es buen muchacho. A ver si es cierto, don. A ver, su hijo ya le picaron el culo, ¿sabe eso? No, sí. Sí, no, sí. Tiene que vivir con ello. Como el hermano, con su hermano, usted también tiene que vivir. Bueno, ya por último, para despedir esta pequeña intervención con el público, ¿pueden levantar la mano, por favor, la gente que es bisexual? Una, dos. A ver, no, pues echen la luz, la luz, la luz, para ver cuánta gente es. A ver, son uno, dos. Mira, casi pura morra, ya hay morra, morra. Una, morra, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez de tres mil que hay en este momento no está mal. ¿Y un club swinger en Aucalpa? No, no, no conocen ahorita a esta hora, dile, Steve Robert. No, está bien. Y pansexuales. Sí, dícese. Pansexuales. Pansexuales. Que te excitas con la concha. Y el virote. Y lo que se te ponga enfrente. Sí, y que te pongan los cuernos. No, pues qué bueno, qué bueno que, no, vivan su sexualidad nada más. Fíjense, sobre todo si están muy morros, que no estén cayendo solamente en una moda, que sean homo, homosociales, se les llama ahora. Homosociales. Hola, te raro. La gente que de repente dice, bueno, me voy a dejar coger con un hombre para ser parte del grupo. Sí. Bueno, nomás por seguir el chiste de Jorge El Gade. Sí. Nada más para que el cojo me firme mi playera. Este... Bueno, nomás para entrar a este camerino. Un aplauso a la bisexualidad, por favor. Pinches güeyes decidiosos. Agarren uno. No, no es cierto, es broma. Elijan uno. No, tío Robert, a ver, vamos a ver. Persona con discapacidad del día de hoy. Nadie, güey. Nadie. Creo que puro mudo. ¿Cómo saber cuando venga un mudo? El mudo y el mancos en todos juntos. Habla, levanta la mano, se dicen. Alguien con una enfermedad muy culera. Calvicie. No, sí, sí es culera. Sí es culera, sí es culera. No, pero tampoco nos queremos deprimir, güey. O sea, un cáncer, algo así, güey. Levanta la mano uno, calvicie por cáncer. Calvicie por cáncer. Calvicie por cáncer. ¿Sabes a mí qué sección me gusta mucho? Sí, la de sacando números de morras guapas. Sí, pero ahorita ya no tengo la agenda. De aquí hasta agosto, mira, ya hasta el tope estoy. Díganme una cosa. En esta bonita sección llamada Todavía vive tu mami. Por favor, levante la mano. ¿Quién ya tuvo la pena de que falleciera su mamacita? Uno. Este güey de aquí adelante. Dos. No, señor, pero usted por viejo ya también no mames. Una cosa que no sea de muerte natural, señor. Sí, también no mames. Usted tiene como ochenta, ¿sí o no, don? Ya. Está bien que quería. También deje descansar a la señora. Oiga, pues no. A ver, ¿tú ya falleció tu mamá? Pásale, pásale, pásale. ¿Quién más? Ella la bisexual, la de ella. ¿Quién más? Tú también. Pásale, güey. Pásale. Yo ir a ella de ahí. A la morra de ahí, ¿no? La de lentes. Pásale, pásale. La de lentes de ahí. A ver, otra morra. La de lentes de ahí, te estoy diciendo. Hola, migui. Ven, pásale. Falleció tu mami. A ver, ¿cómo estás, migui? Pásale, es algo bonito. Pásale. Es algo bonito, es un homenaje a ella, a su memoria. No se vayan a burlar, no nos burlamos. No se preocupen. ¿No quieres pasar? ¿De veras? ¿Sí? Hazte famoso. Bueno. A ver, otra morra. Necesito una morra. Ahí viene la morra. Ahí viene una, pero necesito otra. A otra morra. Adelante, por favor, señorita. Otra morra que desafortunadamente haya perdido a su mami. ¿Una señora? Ya, pásale. Pasa si quieres hasta con tu michelada. Vamos a hablar de la muerte, pues tú chupando. Sí, ni modo que te regañe tu mamá. ¿Qué dijiste, ni modo que te regañe tu mamá? No. No, ¿dije algo? No, luego me pasa que tú. Como que... No, fue Jorge el Gay, ya ves cómo es ese cabrón. Y respetuoso, bisexual. Por favor, una silla para... Vente. Siéntate, si quieres, si gustas. Mira ahí, ahí en el... Bueno, ahí está el lugar. Venga. Oye, tío Robert, esta sección siempre empieza bien... Sí. ...bien como raro. Es que, ¿sabes? Según todo el mundo escuchó esa canción de Danny Flow que dice Se mueven mejor las que no tienen papá. Pero nunca se habla de las que no tienen mamá o los que no tienen mamá. Ah, entonces, pues también hay que... Son árbitros. Sí, también hay que darles cabida dentro de la plática social, ¿no? Dentro de la discusión social. ¿Cómo te llamas, canalito? Alfonso. Alfonso. ¿Cuántos años tienes, Alfonsito? Veinticinco. Veinticinco. Estás chavo, güey. ¿Y hace cuánto se dejó tu mami? Dos años. ¿Covid o qué? Cáncer. ¿De dónde? Fue en el hígado. No, ¿de dónde son ustedes? Ah, fue en el hígado. Ah, sí. Es un municipio del Estado de México, ¿no? Exacto. Es una colonia. Y ahí en el hígado, esquina con páncreas. Con páncreas. Miguel Higado. De la Miguel Higado. En la Miguel. O sea, ¿y cuánto? ¿Luchó mucho tiempo? ¿Ya lo encontró tarde? ¿Cómo estuvo? Sí, de hecho nos dimos cuenta demasiado tarde. ¿Qué tan tarde? Así de que, oye, esta señora... Dos semanas antes de que... No mames. Verga, es que sí. Luego hay unos silenciosos que pum. Es que el hígado no duele, ¿no? Es lo que dicen. Sí. O sea, el hígado no tiene nervios, güey. Entonces el hígado puede estar valiendo mucha verga y es así como aviso. Nos dimos cuenta porque estaba amarilla. Ah, porque estaba amarilla. Tío Robert, ten cuidado que respondes, te estoy viendo, ¿eh? No, no. Te estoy viendo, te estoy viendo. No, 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 no. No, qué bueno, no, o sea, es que sí son... O sea, todavía si la ves amarilla, dices, algo está mal. O dices, hola, Marge. No. Pero, Marge. Ya si te das cuenta porque estaba morada, dices, hola, Marge. Ya si es, todavía mucho más tarde, ¿no? Ya si es muy, muy tarde, Guasolita. Oye, este, y... ¿Tu papá todavía está con ustedes? Eh, sí. Y ya poco a poco lo fue... Eh, sí, más o menos ahí. ¿Ya tiene otra señora? Es lo que queremos preguntar. Que le conozca yo, bueno, que le conozcamos nosotros, no. Pero no, no, hay noches que dice, ahorita vengo, voy a... Eh, ya no vivimos con él. Ah, ya, con razón. ¿Por qué? Eh, pues, situaciones familiares mexicanas. Ah, mexicanas, ¿qué? ¿Se pelearon por una jolote o qué? No, no, nos quedaba bien el pozole. Lo mexicano, ya ves. Ya ves. No, en un día de muertos, no, nos peleamos muy claro. No, bueno, ojalá... Agarro mi sarape y mi sombrero, güey. ¿Cómo se llamaba tu mami? Norma. ¿Les parece si damos un aplauso y un... Norma, Norma, a su mami, por favor. Venga, un aplauso. Un, dos, tres. Norma. Norma, Norma. Eh, qué chido. ¿Te toca? A ver, pásale el micrófono. ¿Te toca? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues, eh... ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ¿cuántos años tienes primero? Treinta y tres. Ah, tres más chavillas. Ah, la edad de Cristo. Sí, sí, sí. La edad de Cristo. Bueno, pero ya no hables más de muertes. Sí, no. Eh... Ah, la edad de Cristo. Esa edad murió Cristo, eh. No lo olvides. O sea... Sí, el que era un dios murió, imagínate tú. ¿Y a qué edad falleció tu mamá? O sea, tuya. ¿A qué edad tuya? Ah, treinta y uno. O sea, hace dos añitos. Hace dos años. Sí. O sea, casi al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? No manches. A lo mejor hasta se encontraron ahí en los mismos velorios. El amor puede estar en cualquier... Porque viven cerca, ¿no? ¿Dónde vives tú? En Azcapotzalco. ¿Y tú? Vivía en Tultitlán. Ah, no, no. Sí está lejos, sí está lejos. ¿Y de qué falleció? Trombosis. O sea, pero fue inmediato, ¿cómo estuvo? Sí, ya no... Ya nada más nos avisaron en la emergencia, pero ya no llegamos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo da o qué... O sea, ¿cómo me cuido? Ni idea. ¿Eh? ¿No comas cupcakes? Un cupcake. Un cupcakecito, dice. Mira, aquí nos dieron, pero ahorita aquí estamos hablando así como... Pues para no estar tristes, agárrate un cupcake. Para no estar tristes, comas un cupcake. Sí, un cupcake. Sí, gracias. Bueno, ya no, porque está hablando, pero... No son de la risa, ¿verdad? Son... ¿Son derechos? Pregunta que si tienen, ya saben, eso que no podemos mencionar en frente de niños de 13, aunque sean bisexuales. Eso. Bueno, y entonces, trombosis. Y de sorpresa, nada, no había manera de cuidar, nada. No. Pero, ¿qué? ¿Sí tenía sus niveles altos? ¿O no sabía ni siquiera eso? No, estaba bien. ¿Pero se checaba sus niveles? O sea, los triglicéridos, el colesterol, todo eso. Todo, todo. No manches. Sí. ¿Y tú todavía vivías con ella? ¿O ya no? No, no, ya no. ¿Ya tenía todos sus años? ¿Que no vivía con ella? Sí, como seis. ¿Y ella cuántos años, de cuántos años falleció? 59. Ah, pues no tan viejilla. Está marruco el señor de ahí. ¿Cómo se llamaba tu mami? Mari Carmen. ¿Mari Carmen? ¿Les parece que...? No, espérate, todavía no la has preguntado. Ah, yo pensé que no a ella, ¿no? No, no, no. Si su papá ya tiene novia. Ya se murió. ¿También se murió tu papá? Sí. Ay, dale otro cupcake. No, sí, doble cupcake. No, sí. Dale el del patito. Tú sí agarra el especial, no, sí. ¿Cómo murió tu papá? Este, cáncer de hígado. Oye, ¿tú tienes pareja? Mi esposo. Ah, ya estás casado. No, es que había muchas coincidencias, pero ya. ¿Y tienes hijos? No. Sí, pues pinches genes, ¿verdad? Dices, no, ni verdad. ¿Qué tal que se quedan huérfanos? No, pinches genes, no vaya a ser. No, pero sí, otro cupcake, qué chido. ¿Piensa que tu mami lo manda desde el cielo? Así de... No, sí, pues es el efecto mariposa. Si tú no sabes qué pasa y de repente tienes un cupcake. Este, repíteme, María. Mari Carmen. Mari Carmen. Puede ser un aplauso y un... Mari Carmen, Mari Carmen. ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Sí. A su papá no, a su papá no. ¡Ah! Ay, bueno, al papá. ¿Cómo se llama tu papá? Néstor. Es que la sección es de mamá, pero bueno. O sea, está bueno el encaje, pero no tan macho. Hoy va a ser bisexual la sección. Néstor. Una, dos, tres. ¡Néstor! 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 Eso. Ok. Se te han muerto más porque sí, ya quieres acaparar todo, ¿eh? O sea, también tú... O sea, todavía hay dos personas también. También, sí, no seas así. No, no, no. ¿Ya con eso? Aparte se murió después de mi boda, entonces ya estuvo chido. ¡Ah, qué bueno! Sí, qué chido que lo hiciste. Porque ese pedo es carísimo y que yo no la viera, ¿sí o no? Sí, que no vaya mi papá. Aguanto, aguanto. Todavía te entregó. Ya bueno. Bueno, acá este compadre, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Y cuántos años tienes, Luis? 28. ¿Y a qué edad te quedaste? A los 24. Hace cuatro añitos. ¿Y de qué fue? Un secuestro. ¡A la verga! No, sí, esta sección siempre se puede poner más difícil, la verdad. Uno pensando, no, va a ser un buen reto. A ti sí ya ni cupcakes para darte. A ver, con si nada. Sí, no. A ver, cojo. Ya, mi papá ya tiene novia. ¿Tu papá ya tiene? ¡Ah! ¡Eh! Agüeo, un lugar divertido. No, qué difícil fue ahí, güey. Me agarraste en curva, no. No me lo esperaba nada, güey. Un día va a pasar, tío Robert. Estado de México, güey. Hay que preguntar. Bien, en lugares más seguros, güey. Sí, no sé. Cuando digo lo de secuestro y luego, luego pensé algo para rescatarte. Pero dije, no, a ver, ¿cómo? No, no. Para rescatarme, cabrón. Te vi en problemas y dije, no, no. ¿Cómo rescato al cojo? Feliz. ¿Cómo rescato al cojo? No, qué pendejos somos, güey. No, 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 no. Ok, nos quieres contar, carnal. Digo, también hay que darle voz y presencia a este tipo de situaciones que sabemos que sobre todo en el Estado de México es muy común, güey. Yo tengo amigos que les ha pasado, cabrón. Sí, digo, pues, fue aquí cerquita y... Ah, bueno, tampoco nos chingues. Saliendo de un show que cobró, que cobró mucho dinero ella. ¿Cuál fue el modo de superante? Dice que le dieron un cupcake y se durmió. Se lo llevaron... No, ¿cómo fue? Entre ocho güeyes se lo llevaron al tío Robert. A ver, dime, ¿fue aquí cerquita? Sí, afuera de donde vivíamos antes. ¿Y qué? ¿Con pistola, mano y vámonos? Ajá, la rodearon del carro, dos chavos, le abrieron las puertas, elijaron que se pasara otro y ya se llevaron el carro y ahí. Y ya después, pues, nos hablaron y se hizo topo. ¿Y de todas maneras no respetaron a esos cabrones? Eh, no. No. Sí. Es que ya no hay gente de palabra, güey. Qué mal pedo, güey. Eso sí. Eso es de puta, güey. Sí, además. O sea que eres de varo. No. Ah, eres de varo. Ah, o sea que eres de varo. No, carnal, eh. O sea que... No, qué pendejo soy. Un poco. Este... No, bueno, pues... Los agarraron. ¿Los qué? Los agarraron a los secuestrados. ¿Ah, sí los agarraron? Sí. Sí, hicimos todo. ¡Qué, a huevo! ¡Chido! ¡Justicia! 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 Deberían de dar chance de ir a darles un zape cada que tú quieras, güey. Así como... Oiga, sí, está condenado y cada que usted quiera y se ande libre le puede venir a dar un... Un zape. Prepárate, hoy vengo creativo. Hijo de su chingada madre. Sí, bueno. Hijo de su chingada madre. ¿Cómo se llama tu mami, carnal? Karina. Karina. Pues venga, su respectivo. Karina, Karina, Karina. Muy bien. Y ahora sí, por último, ¿tú cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuántos años tienes? Bueno, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Y ve, tengo 29. No, 28. Ah, 28, ¿no? Yo miento para arriba, así soy, yo me pongo edad. Si estuviera tu mamá, las tablas, cabrana. ¿Y a qué edad falleció tu mamá? O sea, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía seis. ¡Ah, la verga, güey! Sí, ¿y cómo fue? Un accidente automovilístico. También pase. Es que esta sección está perra, ¿no? O sea, sí. Esto es modo pro, cabrón. O sea, esto sí. Te dicen algo así que dices como, ¿cómo lo manejas, güey? O sea. A ver. ¿Cómo manejar bien, no? ¿Cómo manejar bien la situación? Sí, güey. Te agarra en curva, güey. Tú estás aquí. Sí, fue en una curva. ¿Sí la agarra en curva, digo? Sí, fue en una curva, güey. ¿En cuál? ¿Quién iba manejando? Eh, pues la verdad no sabemos por qué. Su secuestrador, dice. No, se suponía que iba con unos amigos. Y se suponía, ¿y luego? Es que, pues nos enteramos por, bueno, mi papá se enteró porque le llamaron del hospital, pero, pues según se hicieron investigaciones y había sido, según, provocado, pero mi papá ya no quiso que siguieran las investigaciones. Ah, la madre, como frenos cortados o algo así. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué mal te hago, hijo de tu puta madre, güey? ¿Estás oyendo una tragedia, cabrón? Nada más viendo si estoy tragando. No, no te pases de verga, güey. Esa morra abriendo su corazón y tú mamando. Así yo enfrento las desgracias, güey. Te vale verga. No, pues sí ves varias al día, eh. Sí ves. Yo sufro mucho. Tiene muchas desgracias. Sí, ¿no? Pues. Ah, llevadita. Ah, nos vamos a llevar. No. Este. No. Arráncate. Mira, ponle freno a tus desmadres. Andas bien acelerada. Ya me chocaste. Mira, cabrón, ya me chocaste. No, a ver. Hasta topar pared. Es que a este público le encanta, ¿no? Qué bueno que puedas reírte un poco. Y ya, ¿tu papá tiene novia? ¿Tu papá ya está grande? Sí, ya está grande. Apenas tiene como cinco años. Tiene cinco años que consiguió pareja. Ah, ¿tienes cinco años que consiguió pareja? ¿Y es de tu edad, más o menos? No. ¿Cuántos años tiene la novia de tu papá? No sé. ¿No la conoces? Sí, pero no te pregunto su edad. ¿Y pero más o menos eso es tu edad? No, es más chica, pero creo que como con 10 años no. No veinticinco como te gusta a ti, dijo. Las ven llevar. Yo no dije nada de eso. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Y todos eran con tu mamá? Sí. ¿No tuviste ya medios hermanos después? Órale, qué chido. Oye. Eso cree, dice. Ah, bueno, conocidos, no. No, no, pues la verdad es que es. ¿Y qué carretera fue? No, muy lejos. Muy lejos de aquí afuera. Sí, muy lejos de aquí. Muy lejos, pero no puedes decirlo. Es que nunca conocen. Es de… ¡Ah! ¿Cómo se ve que la mamá es la que enseña modales, eh? A ver, ¿dónde, por dónde es? Se llama Tlatlaya, el municipio. Tlatlaya. Olvindando con Guerrero, con Arcelia Guerrero. Sí, conocemos Tlatlaya, ¿sí o no? Claro. Un chingo de accidentes, ¿sí o no? Qué re peligrosa la carretera, ya ven que hay una curva. Tlatlaya. Sí, Tlatlaya patrocina, no sé. Ya cualquier Tlatlaya patrocina. No, no. Oye, ¿y ahí le pusieron crucecita? Sí. Sí, ¿y vas a veces o no? O luego, cuando pasas. Y va, ya, ya no. Ya, ya tiene tiempo. Sí, no, pues ya también es momento de dejar descansar. Pues nada, Tlaya, ¿cómo es el nombre de tu mamá? Noemi. Noemi, pues lo echamos. No lo echamos. Su respectivo. Eh. Pues bueno. Yo estoy seguro, bandita, que sus mamis están en el cielo viéndolos y diciendo, pues qué bueno que dentro de todo mis hijos, que tanto quiero, ya puedan reír y hayan podido sobrepasar el dolor que causó mi partida. Eso es de lo más valioso que tiene Pur de Patos, su gente. Gracias, gracias a todos. El aplauso para todos nuestros panelistas de la bonita sección. Tu mamá todavía vive. Es tu mami todavía vive. Bueno. Bueno, pues ya. Pues aquí acaba chingando su madre. Ah, no, no, perdón. Eso no, eso no. Eso no, eso no, eso no. Ya, cuídense. Váyanse. Váyanse. Gracias a los tres. ¿Qué? Ah, tu cupcake, sí, tu cupcake. Por favor, agarra el tuyo y, bueno, ahí, listo. Ahí, ¿quieres un cupcake? No, gracias. Oye, gracias, que les vaya muy bien. Están bien buenos los pinches cupcakes. Sí, güey. Gracias. Como te comiste tres, pensé han de estar buenos. ¿Quién te enseñó a hacerlos, tu mamá? ¿Cómo? Oh, la verga, eh. Aún me siento bien. Es la señora que viene con el hijo, eh. No me secuestre, señora. Mire, si me secuestre a su hijo, se lo lleva el bisexual de tres. Yo ya le dije, yo ya hablé con el morro. Amigo, ¿vi? Yo ya hablé, dice. No, yo no me ando como payasas. Oye, qué bien no le estamos pasando, ¿no? Como que uno termina la sección y dice. Como que me dieron ganas de hablarle a mi mamá, güey, algo menos. A medio show, güey. Sí, mamita, te quiero mucho. A mí a mis guaruras. Oye, te extraño, güey. Me vine al estado solito, qué pedo. Te extraño, guarura. Este, no, qué fuerte lo del secuestro, lo de todo, todo está. Pues sí, es que empezamos por enfermedad y dices, bueno, eso es algo que no tuvo que ver nada más que el azar, güey. Pero luego ya que intervienen personas, ya dices, sí, hijo de la chingada, ¿cómo vamos a hacer comedia de aquí? Afortunadamente la banda respondió, tío Robert, ¿eh? No, la banda de amor de paz es otra cosa. Nosotros somos los únicos que ponemos este tipo de humor y que la banda no lo permite y nos apoya. Yo reto a Franco Escamilla que lo haga en una. Duelo de comediantes, a ver, ¿quién se ríe de tu mamá muerta? Sí. El mejor chiste de tu mamá fallecida. Sí, el reality. No, a ver, mejor hagamos una sección de esas bonitas que tenga que ver con, bueno, estuvo bonita la anterior. Pues no con sexo, pero la de Morras Opinan, ¿no quieres hacer un Morras Opinan? Hay un Morras Opinan. Porque mira, aunque sea Estado de México, la verdad es que aquí siempre hay morra guapa, güey. Ah, quieres pasar morras guapas. No, no, ¿qué opinen? No. No, no puedo ir a ese lugar. No puedo ir a ahí. No, no, no puedo ir a ahí. No puedo ir a ahí, no, no, no. A ver, préndeme la luz para pasar unas morras guapas. Ah, pues a ti ya te voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres pasar, Valeria? Vente. Ah, sí, bien sentaditos. ¿Qué me quieres pasar? Ah, sí. Trájense nada más. Ven, Valeria. Sí. No, no, no. Un respeto, un respeto. Siéntate, Valeria. Ayúdame a escoger la siguiente guapa, ¿no? Porque ya me estoy... Tú que eres bisexual. No, ya no es bisexual, ¿verdad? Vea que tú no eres bisexual, tú dijiste que no eres bisexual. Sí. A ver, es que desde aquí... Es que si... Aquí atrás de la cámara, más o menos, alcanza a ver que está guapa. Ah, sí, ¿no? Ven, pásale. Ven, ven. Más o menos, dice. Ah, tiene lo suyo, ¿no? A ver, tú, morra, que estás dos, dos, pásale, ¿no? Mándamela, dile que sí, ven. ¿Cuál? Vamos a hablar cosas de mujeres. ¿La que está al lado de ti? La que está al lado del güey de blanco. No, viene con la producción, güey. Ah, viene con la producción. Sí. Ya la ando yo cagando, ¿verdad? Sí. Bueno, otra. ¿Qué pasa la mamá de su hijo, güey? Sí, sí, cotorrea. Eh, vente, mamá de tu hijo, ándale, pásale. Eso. A ver. Ay, caramba, ¿qué es eso? ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿Cómo liga un sateluco? A ver. Vamos a ver. Hola, bienvenida, mamá de su hijo. Hola, mamá de su hijo. ¿Cómo estás? Hola. No vas a dar cupcakes porque están drogados, dice. No, a ver. ¿Tú lo regalaste, no? ¿Tú lo regalaste los cupcakes? No, fue la... Ah, por allá. Ah. Ah, la de los polvitos. Fue la nuera del señor, ¿verdad, señor? Hola, ahí ya nos dieron un chupe ahí. Ah, un chupe de pur de patos. Aquí hay mezcal si gustas. Nos quieren dejar ciegos. Sí. Mira. Ay. A ver, estoy buscando una tercera guapa. Si no te escojo, no significa que no seas guapa. No, solamente no veo bien. Ya tengo cierta edad que ya no veo bien. Mezcal de Omeapa Guerrero, ¿qué? ¿Es un ayuno? Es un ayuno, pinche lacra. Sí. Pero el tuyo lo agarró la señora. Ah, no, entonces... ¿No le puedes invitar un traguito? Pues sí, pero ¿y el niño cómo se va a ir? Niño, ¿sabes qué combi va pa' tu casa, niño? Si no, acá te dan un ray. Acá te quieren dar un aventón. A ver, ya otra más. Ya, aquí tú la que tienes, la michela en la mano. Ven, pásale. Sí, sí, pásate. Eso. A ver, sí, no me equivoqué. ¡Sé culero! A ver. A ver, pásale. ¡Y me equivoqué otra vez! ¿Cómo están? Bueno, pues aquí hay un micro. No, 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 me equivoqué. Eres atractiva, eres guapa. Eh, ¿cómo estás? Bueno, pues empecemos esta sección. Que se llama, ¿tu mamá todavía vive? No, se llama Mujeres, Mujeres opinan. Díganme una cosa, ¿conoce a Dani Flow? Sí. Sí. No. ¡Ay, no, ma! ¿No conoces a Dani Flow? No. ¿Quieres que te llene la carita de ella cool? ¿No? No. ¿No? ¿Nunca has escuchado esa rola? No. Es poesía. No, no lo conozco. ¿No? ¿Tu hijo escucha a Dani Flow, sí o no, niño? Sí, mira, ¿tu hijo sí conoce a Dani Flow? Sí, yo no, pero yo no. Ok, bueno, a ver. ¿Cuántos años tienes? Ay. Ay, cojo. Ay. No, güey, eso no. Eso no le preguntas a alguien. O sea, le puedes preguntar si su mamá murió y todo. Ay, un 38. ¿38? No, un poquito más. Un poquito más. ¿Como el tío o menos? ¿Cuántos tienes? Yo, 44. Menos que tú. ¿Por qué ya te pusieron a exhibir ahí el chupo? Ja, ja, ja. Ya te estoy cuidando. Ok, bueno. Bueno, ¿les parecen ofensivas las rolas de Dani Flow? Pues, no. 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 ¿Las bailas? No. Las canto, pero no las bailo. Sí, mira, ahí te va. Aquí espantan, tan, 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 tan. Muéveme esas nalga que espantan. No, señoras. Yo estaba, yo estaba, bueno, voy a seguir cantando, ni modo. Qué bueno que me las sé todas, ¿no? No, pues ya que baile la señora. Aquí espantan, tan, tan, tan. Muéveme esas nalga que espantan. No, es que es un poeta de nuestras épocas del Dani Flow. Dice cosas como, pu, pu, puta, arrímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. No, no. ¿No la conoces? Es niña de casa, pero no tiene que llegar. No, es que no me late mucho ese tipo de música. Pero la bailas chido, eh, aunque. Se me hace muy vulgar, dice. Sí, no me gusta tanto, pero. Para mí es la primera vez que escucho, entonces te bailé, porque tú me la cantaste, ¿no? Gracias, gracias, gracias. A ver, cántale el himno nacional, a ver qué hace. No, a ver, bueno. ¿Y tú ni la bailas ni nada? No. ¿No te gusta el reggaetón? No tengo ritmo. ¿No tiene ritmo? No. Me gusta y todo, pero no tengo ritmo. ¿Naciste descompuesta? Sí. Es que por lo güera. No se puede tener todo. Sí. No se puede. Sí. O tienes privilegio o tienes este ritmo y era. ¿O mamá? Claro. ¿No puedes tener todo? Sí. Sí, no, no. Órale. Ok, y a ver, entonces, ¿tú qué música escuchas? De todo, pero más reggaetón. Recuérdame tu nombre y se me fue. Carla. Vale. Vale. Ni te lo había preguntado, ¿verdad? No. Vale. ¿Y la señora mamá de su hijo? Brenda. Vale, Brenda, Carla. Ok, este, Vale, dime una cosa, ¿tú qué música escuchas? Algo que no tenga ritmo. Eh... Me gusta mucho el rock. ¿El rock? ¿Como qué banda? Motley Crue. ¿Motley Crue? Sí. ¿Cuál cantan? ¿Looks that kill? Ah. Claro. Es que la gente que no tiene cultura, pues... No es cierto, cojito, no es cierto. Es que así es, cojo. Una te puede bailar ahí en tus piernas y la otra te manda a la verga así. A ver. Uno no tiene la vida comprada. Uno no... Chimalhuacani. Chimalhuacani. Para empezar, uno no me bailó en la pierna. No, no, no. No, no, no. Todo bien, todo bien, todo bien. Y dos, no. En la cara. Joaquín, Joaquín. Fue en la cara. Joaquín, en mis narices. Fue un culazo en la cara. Joaquín, en mi labio inferior. Sí. Oye, qué mala idea para el niño. O sea, el niño diciendo, voy a ir a ver a mis ídolos. No, ya le puso el culo mi mamá. No, ya le puso el culo mi mamá en la cara. Qué mal día, no. Mejor hubiera dicho que yo era el niño bisexual. No, qué feo. Sí, pero bueno. No te preocupes, niño. Fue Jorge el gay y no el cojo. Oye, entonces, hay un, como en película de Forrest Gump, hay un señor Gump. O sea, tienes... ¿Estás casada todavía? No. Ok. Tengo los huevos que le faltaron al papá. ¡Ay! Ah, o sea, es trans tu mamá. Trae truco. Ah, trae truco. Trae truco. Bueno. ¿Y tú, Carla, eres soltera? No. ¿Con quién vienes? Con mi pareja de allá arribita. Ahí. Es ese güey de allá. Tu pareja de allá arriba. ¿Y tú, este... Vale. Soy soltera. ¿Con quién vienes? Con mi tía. Está allá. ¿La tía está allá y tú estás acá? Sí. ¿Por? Me apendejé. Compré mal los boletos. Perdió el ritmo. Perdió el ritmo. Ten cuidado, porque si lo usabas como método anticonceptivo también, si pierdes el ritmo. Si pierdes el ritmo, ahí sí te preñan. Ese sí, el ritmo es... Hay ritmos más importantes. Oye, pero si tienes más de 18, bueno, la andamos cagando nosotros. Sí, tengo 23. Es que como te subes con tu paletita y todo, uno dice... ¡Ay! Oiga, señora. Sí está pa' el tío Robert, y no sí está pa' el tío Robert, dicen ahí. Luego listo pa' el tío Robert. Sí, güey. Señora, señora ahí que está viéndonos en la comida. Señora que le pasé un barro. Señora extra. Sí. Lo dijo como señora que ve su novela y dice... ¡Ay! Esa me gusta pa' el Fernando Columna, güey. Esa me gusta pa' el tío Robert. Mira, se llevarían bien. A ver, a ver, les vamos a preguntar más cosas. Son cosas que de repente... ¿Sexo en la primera cita lo preguntas luego? ¿Sexo en la primera cita? No. Bueno, si está guapo, chance que sí. ¿Vale? No. Jamás. No. Qué bueno. Brenda. Tampoco. Unas bailaditas y vemos, ¿no? Unas bailadas. Perro en la cara en la primera... En los primeros cinco minutos. Primer minuto, ¿cómo ves? Ay, sí. Sí, este... ¿Llegar virgen al matrimonio? No. No. Tampoco. Eso, tío Robert. Bisexual. Que las mujeres sean bisexuales. ¿A favor o en contra? Respetable. Ok, ¿y tú? A favor. ¿Cómo? Oh. Oh. Estefano. Estefano. Oh, el hombre. A favor. A ver, Carla. Este... Respeto mucho. Estoy a favor. ¿Respetas mucho o estás a favor? A favor. A favor, a favor. Ok. Ahí les va esto. Esta siempre es como... Mucha gente dice sí, mucha gente dice no. Hay un gallo. Parejas que se lleven más de 20 años. Sí. Sí. Sin problema. Vale, piensa lo que conteste eso, por favor. Sí, está bien. No mames, tío Robert, ¿eh? A favor del colágeno. Esa cabrana, mira, ya quiere decir que... Llévalo a la luna por mí, dice. Yo ya estoy vieja, cógetelo tú. Pendejamente me casé, bastos. Tú que estás chava todavía, cógete al tío Robert. Ok, a ver, pregúntale a... Brenda, que te lleves edad con parejas. A favor. A favor, eh. Eh, bien. Son chicas muy abiertas. No, a ver. No. No, pendejo. Sí. Ok, a ver. Ahí les va esta, ¿eh? Ahí les... Oh. Sí. A ver, ahí les va esta, ahí les va esta, ahí les va esta, ¿eh? Esta, esta es nada más porque la mandaron así como en el... Ahí en el Instagram y así, este... Sexo con casados. Ya te valió verga, ya. Ya le valió verga. Solo por incomodar al chavo, güey. Solo por incomodar al chavo. Ya le valió verga, güey. Solo por incomodar al chavo, güey. Tal vez lo de los secuestrados se midió, pero yo ahorita ya le valió verga. No, pues era un chiste, como los tuyos, pero no dio tanta risa. Lo editamos, ¿no? Ahí, cuiden mi matrimonio. No, 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 no. Bueno, deja que contesten, a ver. Sí, bueno. A ver. No, pues ya dijo paso. Dijo, ¿dijiste paso? No, dije... ¿Qué eso qué significa? Está marcando el número, ¿cómo? Ocupado. Estoy a favor. ¿A favor? No. No estás a favor de sexo con casados. Qué bueno, vale. Viva el respeto. No, yo tampoco. Sí, no, viva el respeto. No. Viva el respeto. Oh, sí. ¿Eso lo dijo un cabrón o lo dijo mi cerebro? Eso no. Luego me dicen lo mismo los cabrones del público y mi cerebro. Ok. Ahí les va a estar. Sí, sexo con gorditos. Ahí sí, ya. ¿Sexo de arena? ¿Divy show? Ya, ya, ya. ¿Sexo con... ¿Sexo en camerinos? Ya no va a destruir. ¿Sexo con gorditos de gorra verde? ¿Qué opinan? ¿Sexo con Robertoso? No, ya. Ay, bueno, no las voy a contestar. A ver, ya. Ay, amo a mi esposa. Es un chiste. Amo a mi señora. Ay. Sí, sí. Los que no tienen madre son otros. Ya, ya, ya. Ya váyanse. Sí. Ah, sí. ¿La respuesta de qué? De gorditos. De gorditos. A ver, salir con gorditos. No. Solo quería recordarte que no. Ya le lo habíamos preguntado. Sí. ¿Vas tú, vas tú? Sí, sí. ¡Eh! Pero gorditos así colgados, así papadones. O sea... Ay, 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 mire. Pinche envidioso ya. Amo a mi esposa, sí, les dije, no. Ok, ¿y sexo con personas gorditas? Sí, sin problema. No mames, te romperé, bien, bien. Pero ella viene con su cabrón. Sí. Que se vayan cabrón. Ay, sí, güey. Llévate al niño, ¿no, carnal? Ay, te llevas al niño, güey. Ay, no mames, no le dio risa, güey. No, no se rió nada, ¿eh? Desde aquí vi nada más que le tomó su chela, no le dio risa. Sí, nada más. No, síguele, güey. Síguele, ojalá sepa quién es el secuestrador un día. No, este... No, pero bueno, sobre todo... Pues miren. La comedia nos une, ¿no? O sea... Entre risa y risa... A chingadas he dicho cómo acaba, no me acuerdo. ¿Entre risa y risa qué? Este, risa y risa, nos vamos conociendo, ¿sí o no? Una cosa que uno dice... No, chicas, pues muchas gracias por venir. Vale. Gracias. Un gusto, un gusto, vale. Un aplauso a las tres, por favor. Son chidas. Gracias por opinar. Un aplauso. Que te vaya muy bien, mucho gusto. Hasta luego. Éxito. Gracias. Gracias. ¿Se pueden voltear tantito, por favor? Sí. La tía, ahí está la tía. ¿Quién es la tía? Tú eres la tía. Es su tía. Pon atención, cabrón. Si vas a gritar, mamás. No seas celosa, tía. ¿Qué pasó? Ah, traes un regalo, güey. Todavía más regalos. Es un pinche teléfono de Garfield, cabrón. No mames. Sí, güey. Y una gallina aprieta, gracias. Hijo de tu puta madre. No mames, está bien bonito mi teléfono. Mira, güey. Mi teléfono de Garfield, cabrón. No mames. Órale. Mira, mi gallina con un hoyo extraño aquí atrás. ¿Quién sabe? No, 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 no. ¿Gallina, sexo con casados? Sí. Justo, justo el segundo teléfono que más quiero esta noche, güey. Ya vámonos, ya, ya. No seas mamón. Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Bueno, es hora de irnos. Es hora de irnos. Satélite está haciendo un gran, gran pinche público. Tú no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y todavía está mi playerita de tío Robrio, mamando. Este, han sido un gran... Están siendo... ¿Tiosito? Sí. ¿Quieren tiosito? Sí. Tiosito, 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 tiosito. Escúchate dos, tiosito, dos chismes. Vale. ¿Quieres tiosito? Desafortunadamente, ya es muy tarde, banda. No mames, no están oyendo que aquí secuestran, cabrones. No, no, aparte no trajimos el traje. ¿Qué creen que se nos olvidó el león? Estamos bien pendejos, güey. Apenas nos lo van a... ¿Eh? ¿Al doctor Chaquetas? Ah, ese sí, órale. ¿Qué tiene, chavo? ¿Qué necesita, amigo? No, banda, pero todavía queda un pinche ratote de show. No se desanimen. Vámonos con la logia. Pururú, parará. ¡Venga! Cuando yo diga Pururú, dirán, parará. ¡Pururú! 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 Vamos a recibir a la mesa. La reciban con un fuerte aplauso desde un pueblo de Morelos. ¡El Cojo, feliz! ¡Pururú! A ver, me van a divorciar un día ustedes, cabrones. Ustedes y la mamá de un chavo, amigo mío. ¿Qué anda? Mi amigo, mi hermano, Chaparro Salazar. No vino la maestra. No vino la maestra. Cojito, ¿qué pasó con la maestra? Cuéntales. Pues, solo me doy cuenta que cuando eras morro, sí de Bagusto, así. No vino la maestra. Pero ya cuando es Pururú de patos, dices, ah, no, desafortunadamente Alexa estaba en, tuvo un problema, un problema donde le pagaban más, entonces, no pudo venir. Pero les mandó saludos. Dijo que, pues, no vayan a su show cuando venga ella sola, en castigo. Algo así dijo. Le mandamos un abrazo, Alexa. Vamos a mandar un abrazo. Fuerte el aplauso. Un aplauso para Alexa. Un aplauso para Alexa. Su art. Que está malita, está malita, está malita. Vamos a recibir. Ahora sí, levanten las manos y recibamos como se debe al tío Robert. Vamos a recibir al primer comediante de la noche. ¿Están listos, satélite? Su nombre es Alexis de la Rosa. Fuerte el aplauso. ¿Qué pedo Pururú de patos? ¿Cómo están? Eso, chinga. Mi nombre es Alexis de la Rosa, sí, de la Rosa como el mazapán. Quiero hacer una pregunta. ¿Les gusta el humor negro? Sí. Están en Pururú de patos, obviamente, les gusta el humor negro, ¿verdad? Me mama el humor negro, no se sepan, pero el 8 de marzo, el Día de la Mujer, Gloria Trevi dio una conferencia de prensa en el que hablaba de la importancia de las mujeres en el mundo. Dije, obviamente, Gloria Trevi tiene que hablar de esos temas, porque ¿qué más sabe cuánto vale una mujer que Gloria Trevi? Gracias, gracias. ¿Se acuerdan lo que pasó en el restaurante La Polar? ¿Se acuerdan? Que un señor no dio propina y los meseros pupu. ¿Se acuerdan? Aquí va una adivinanza. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la persona que falleció en La Polar y un feto abortado? Que uno murió en la birria y el otro en la pancita. Son culeros, ¿eh? Nos vamos a pasar de verga. Les voy a contar un poquito más de mí. Estoy flaquito, como pueden ver. Estoy flaquito, amiga, y me caga porque sufro de bullying. Hay una señora que siempre cuando se acerca a mí me dice, ¡Ay, hijo, estás bien flaquito! ¿Qué no comes? No, no, sí, sí, ¿cómo, señora? ¡Ay, señora, está bien culera! ¿Qué no coge? Es que se pasa de lanza y me voy a decirle más cosas, pero como es mi abuelita no puedo decirle nada. Es que mi abuelita es culera, ¿eh? Mi abuelita es personas que ya están grandes y que empiezan que por estar grandes tienen el derecho de decir lo que quieran y nadie se va a ofender. Y hacen unos comentarios bien culeros, homofóbicos. Tengo un amigo ahorita que viene lo de Semana Santa. Tengo un amigo que es gay y vive en Estapalapa. Cuando dijo a su mamá que era gay, la señora fue y le contó a mi abuelita. Y mi abuelita así como de, ¡Ay, no, Martita! No, no, no. Yo que tú, hacía que tu hijo fuera Jesucristo en la representación de las tres caídas de Estapalapa. Y así con el milagrito se le quitara lo homosexual. Todas tontas, güey. Ahí venían a mi amigo, su homosexual, ahí en Estapalapa con sus carielitos de Jesucristo. Le dieron un latigazo y mi compa... Otro latigazo... Tercer latigazo... Hay que amarrarlo... Para después clavarlo... Si ahorita a mi amigo le preguntan, ¿Cuál es tu pose sexual favorita? Dice, ¡La Jesus Christ! Gracias, gracias, gracias. Jorge Elgueriz. Quiero contarles, tengo novia y hace poquito me comprometí. Y me caga, ¿no? No, no, me lo interpreten, yo la amo mucho, ese amor de mi vida, pero yo no sabía qué tan pendejo estaba hasta que tuve novia. Porque ella con todo su amor y cariño me recalca qué tan pendejo estoy día con día. ¿No? Yo sabía que estaba pendejo porque soy hombre y los hombres estamos bien pendejos, la neta. ¿Sí o no, mujeres? Estamos bien pendejos. Amiga, te pregunto a ti porque me la gritaste con un odio de ¡ay! ¿Cómo te llamas, amiga? Monce, ¿y tú, amigo? Un fuerte aplauso para Monce y Aldo, por favor. Monce, estamos en un lugar seguro, aquí hay confianza. A veces no ves a Aldo y dices, ¿Qué pendejo está Aldo? Dice que sí, mira, sí. Dice que está pendejo, pero es mi pendejo. La verdad, estamos bien pendejos, Aldo, la neta. Es más, ¿por qué creen que hay tantos videos de por qué los hombres viven menos? Estamos bien pendejos, güey. Es más, ¿se acuerdan de la película de 300? En la de 300 espartanos van a la guerra contra el imperio persa, se dan su madre y mueren ahí en la batalla como unos cabrones. Pues yo digo que no es cierto, ¿no? De esos 300, como unos 278 murieron en la batalla y los otros 22 murieron haciendo pendejadas de hombres. Porque pónganse a pensar, eran 300 hombres sin la supervisión de una sola mujer que les dijera, ¡Estáte quieto, Aldo! Obviamente hicieron pendejadas que los mataron, güey. Y con armas, muertos a la verga. Un pendejo que dijo, ¿Cuánto es que voy con ese oso grizzly? Le pico el culo y no me alcanza. Y su compa, te faltan huevos, muerto a la verga. Un pendejo que dijo, ¿Cuánto que aviento esta espada? Y la agarro con el culo, muerto, güey. Los hombres estamos bien pendejos y enamorados más, güey. Porque es una línea muy delgada entre que hayas algo bonito y terminar cagándola, güey. Una línea muy delgada entre que hayas algo bonito, romántico y terminar haciendo una pendejada. Una línea delgadita, delgadita, como la ceja de alguien que le gusta a Jenny Rivera. Delgadita, delgadita. Como la ceja de esa señora que cuando van a fiesta y dicen, ¿Dónde están las mujeres vírgenes? Grita, ¡Ahhh! Y se le ve su cesárea. Es una línea delgadita, delgadita. Entonces, nosotros, porque voy a hacer cosas bonitas por ustedes, mujeres, siempre la terminamos cagando. La neta, un ejemplo, el otro día estaba con mi novia. Estaba ella boca abajo y estaba atrás haciendo el amor. Ya sabes en qué pose. Amigo, si quieres imaginarme desnudo, date, güey. ¿Cómo te llamas, güey? Oh, Diego. Yo estaba ahí dándolo todo, ¿no? Pensaba en otras pendejadas para no acabar rápido como siempre. Porque, sépanlo, mujeres, todos los hombres pensamos en otras pendejadas para no acabar rápido, güey. Ya viste, mi compa acá se ríe porque dice, sí, güey, la neta, sí, güey. Entonces, es que Dios es bien injusto. A ustedes son multiorgásmicas. A nosotros no nos tocó de a uno. Nos teníamos que estirarlo, güey. Porque si no acabamos en chinga. Y mi amiga se ríe porque sabe que es verdad. Es como, no, ya sé. Ya apenas me estoy quitando la ropa y este pendejo ya terminó. Le dice en el rayo McQueen porque se viene bien rápido. El otro día nos estábamos desvistiendo, se cayó de nalgas, lo chupó el diablo y se vino. La neta, güey, es bien injusto. Gracias, gracias, gracias. Es bien injusto. Nosotros tuvimos que pensar en muchas pendejadas, la neta. De hecho, amiga, ahora que estés haciendo el amor con tu guato, quédate callada. No digas nada. Y vas a escuchar algo así como de... O algo así como de... ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Vive en una piña debajo del mar. Su cuerpo absorbe sin estallar. El mejor amigo que podría desear. Y como un pez, es fácil flotar. Todos. Bo. Bo. Él es... Ese chiste me amaba porque era cada que cojo con mi novia. Me imagino que todos están ahí. Bo desfonja. Yo la neta casi no canto. Más bien yo pienso en pendejadas, ¿no? Estoy cogiendo y pienso así como de rápido, rápido. Distráite, distráite. Si un gangoso es esquizofrénico, las voces que escuchan su cabeza son gangosas. Si un volador de papantla se cuelga del ventilador de su techo, ¿hace home office? ¿Una orgía en Monterrey es una reunión familiar? Mi nombre es Alex de la Rosa. Muchas gracias, Pur de Patos. Son un publicazo. ¡Los amo! Fuerte el aplauso, siente mi carnal. ¡Alexis de la Rosa, banda! ¿Es tu primera vez en Pur de Patos, Padre, no? Sí, hermano, la primera vez. ¿Cómo te sentiste? Muy chingón, güey. Son un publicazo, neta. Qué rifados. Un aplauso para ustedes. Cuéntales un poquito a la gente a qué edad empezaste a hacer comedia, güey. Yo ahorita tengo actualmente 28 años y empecé a los 18 años. Pero pues como tenía 18, la gente me valió verga hice otras pendejadas y dejé de hacerlo cuatro años. Después le di cuando empezó, bueno, antes de la pandemia. En la pandemia valió madre. Y ahorita pues ya llevo un añito que le empecé a dar chido a la comedia. De hecho, hace dos meses renuncié a mi trabajo para dedicarme completamente a la comedia. Entonces igual, si me siguen en redes sociales me agradecería un chingo porque no tengo chamba y no tengo dinero, ¿eh? Así que estoy como... ¿En qué trabajabas? De diseñador gráfico, güey. ¿Diseñador gráfico en qué parte? De cajero, de cajero en McDonald's. De diseñador gráfico en una empresa automotriz. Ay, güey. ¿Cuál empresa? Bueno, se dedica a exportar import. No les voy a dar un pinche comercial porque son culeros, güey, la neta, güey. Ah, sí, te trataron mal, güey. Sí, güey, la verga, güey. Son judíos, entonces que se llaman a la verga, güey. No, 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 no. No, tampoco puede ser tú, güey. Gente quiere... La gente quiere fuego, quiere que arde a Troya, güey. Tampoco puedo, tampoco puedo, tampoco puedo, la neta, güey. Oye, ¿y cómo tiempo trabajaste con ellos? Trabajé dos años y medio. Dos años y medio. Sí, güey. ¿Estudiaste diseño gráfico, entonces? Sí, diseño gráfico. Ah, güey. ¿En qué escuela? La mexicana de Coatlán, Iscale. Ah, güey, mira. Qué chingón. Y que venga el cojito. ¡Feliz! 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 No, a ver, ya, ya. Sí, satélite. No, tampoco, tampoco. Tampoco, ja, je, je. ¡Feliz! ¡Feliz! Eh, no me eches porras, niño, ¿tú también quieres que sí me rípe o qué? Bueno, je, a ver, ahí va, je. A ver, a ver, ya, nada más, ¿cómo mudan un coqueteo de la señora? A ver, o sea, empieza con, eh, la señora quiere contigo. Tú eres experto en hijos que no son tuyos, hijo de la chingada. A ver, que no, no quiero la tarjeta Santander, joven. Lalo hizo llorar a uno del público porque parece secuestrador. Tu mamá hubiera preferido que murieras en la pancita cuando todavía eras esperma. Ojalá no hubieras pensado pendejadas si hubieras terminado rápido. Tu rutina se merece un cupcake porque no tuvo madre. ¡Busco manera de llegar a mi casa atentamente un hijo de una señora! ¡Busco manera de llegar a mi casa! ¿Qué ganas de que manejes en Tlatlaya? ¡Busco manera de llegar a mi casa! ¡Busco manera de llegar a mi casa! ¡Busco manera de llegar a mi casa! ¿Cuántos bisexuales por moda se van a subir hoy? Qué cagado el Peña Nieto de joven Tu show está más culero que ver a tu mamá bailándole a un cojo Qué cagado Jorge el gay de joven Ojalá que pronto te pongas amarillo Algunos apenas lo están entendiendo los pendejos, ¿verdad? Algunos ¿Por qué? ¿Por qué? No les expliquen Si Alex está aquí, ¿quién está dando informes en Universidad Isel? Alexis es el pendejazo que te da las instrucciones en Six Flags Así se ve un graduado del Conalep que embarazó a la de Intendencia Estás más culero que darse cuenta de que no hay nieve de papaya Lalo Villar viene vestido como si Secreto en la montaña se hubiera filmado en Lechería Ale, Alexis, tu pelo está tan culero que parece que vendes polvitos Gente que se ve que a los 13 años se quería coger un compañerito, abro hilo Vale, al final te veo en el estacionamiento, atentamente Anónimo, porfa, este quién sabe El aplauso para Alexis de la Rosa ¡Vámonos con el siguiente compañero! ¿Están listos, satélite? Reciban con un fuerte aplauso, pero chicón, a ver, venga ¡Él es Coria! ¡Buenas noches, pur de patos! Espero que estén poca madre, yo estoy imputado Yo soy Javier Coria, soy Godín y me cagan los jefes Mi jefe es un hijo de perra Es tan hijo de perra que cuando nació abrió los ojos hasta los 15 días Yo creo que el director general está haciendo una estafa piramidal con sus secretarias Porque sus consentidas suben de puesto hasta que tienen un miembro adentro La de recursos humanos es culera Es racista y critica a la gente por su físico Para compensar la balanza, nosotros le decimos la cubeta del KFC Porque es un chingo de carne, pero solo tiene dos pedacitos de pechuga en la culera Esa vieja me cayó gorda desde el primer día Porque todavía ni me conocía y me dijo Oye, tú eres de la comunidad, ¿verdad? Si yo no soy gay, licenciada No, pero de la comunidad de los 400 pueblos indígenas Y después me enteré que todavía me puso dos apodos la culera El primero me puso Corialdiño Y yo dije, ah, porque juego igual de Ronaldinho No, que bien vergas Pero no, es porque también tengo los dientes chuecos como ese cabrón Y el otro, espero que no les guste Me dice que me parezco a Felipe Calderón Felipe, pónganse de acuerdo Échenle, échenle Qué poca madre que les guste burlarse de mí Bueno, otra cosa que me caga son los chismes de oficina A mí me vieron platicando con doña Fulgencia de la limpieza Y ya toda la empresa sabía que nos estábamos picando las costillas Pero esa señora está tan viejita Que los únicos que se la quieren comer Es el líder sindical y los opilotes Y yo estaba platicando normal con la señora ¿De dónde es, doña? No, de ahí, por Puebla ¿Pero a cuánto de Puebla o qué? No, como a cuatro horas de Puebla Eso ya es Oaxaca, no mames, doña Y aparte, no sé si lo han notado Pero picarse las costillas en el trabajo Nunca sale bien Siempre sale alguien lastimado Por ejemplo A nuestro señor y salvador Jesucristo Le picaron las costillas ¡Felice! 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 Gracias Como buen godín que soy Vivo lejos de mi trabajo Y por lo regular me levanto antes de las cinco de la mañana Ayer justo me levanté tarde Porque en el teléfono, en lugar de poner la alarma Puse la calculadora Básicamente calculé mal mi tiempo Y ahí voy como pendejo, ¿no? Y ya estaba en la parada ¡Ay! Me meten Le sigo, pero de chupadas Estaba en la parada Bueno, del camión, chingado Y ahí estoy sacando mis 16 pesos, ¿no? Que me cobran Pasa el camión hasta la madre Y me tocó irme colgado de la puerta Así que le pasé nada más cuatro pesos al güey ese Y el chofer me estaba chingue y chingue Que le faltaba mi pasaje A mí también me falta meter tres cuartos de mi cuerpo Al camión, cabrón ¿Quién la va haciendo de a pedo? Ya después de un rato Ya saben que se baja la gente y todo Yo iba por en medio Y a mi lado venía un cabrón Que me venía empuje y empuje Y de reojo vi que era un güey de esos mamones Que usan lentes oscuros desde la mañana Me vuelve a empujar Bueno Me vuelve a empujar el cabrón Y me volteó para hacerse la de a pedo Y ahí me di cuenta que no era mamón Era invidente Pero me di cuenta tarde Porque ese güey ya me había puesto un vergazo con su bastón Eso sí me emputó Eso sí me emputó Y dije Eres invidente Pero ahorita vas a ver cómo te doy en tu madre Y nos empezamos a trenzar Y le solté un vergazo Como sexoservidora de la merced Con huevos Estábamos trenzándonos Y yo estaba esquivando pinches bastonazos Como Mayweather Pero chingón Por acá Hasta que ya saben que nunca faltan los pinches metiches en el camión Ya déjalo carnal Ya déjalo No te pases de lanza carnal Y lo bueno que nos separaron Porque ese cabrón me estaba poniendo una madriza Y lo que es la vida El ciego era él Pero yo era el que no veía que eran dejados de madrearme Ni pedo En el transporte hay algo curioso Ya después de la madriza que me pusieron Me voy a sentar antes A ver qué siente aquí Después de la madriza que me pusieron Me pude sentar en el camión Y aquí puedes irte dormido Despiertas para ver dónde vas Y no te pasas de dónde vas En una de esas me desperté Y vi que el invidente Vi que el invidente Todo pendejo yo Vi que el invidente También iba a jetón Y esto me hizo preguntarme ¿Cómo le hacen los invidentes Para irse dormidos en el transporte Y saber dónde bajarse? Yo creo que tienen las nalgas entrenadas Para ir leyendo sentados Porque los baches están en braille Ya llegué a mi trabajo Y básicamente hay una pequeña cosa Que me caga de mi trabajo Todos los que trabajan ahí Me caga el güey que va al baño Y sale y no se lava las manos Me caga la que presume Sus viajes a Europa Pero no puede presumir Que ya sabe sumar en Excel Me caga el güey Que se la pasa hablando en inglés Pero su cara grita Aiga Grita dispénsame Grita más sin embargo Puta madre Hasta me caga Doña Fulgencia de la limpieza Bueno La neta esa doñita No estoy enojado con ella Porque la neta Sí coge bien rico Gracias ¡Hijos de la verga! Y coge tan rico Doña Fulgencia Que me ha enseñado Varias cosas en el arte De filetear los bisteses Está chido eso, ¿no? Y se le ocurrió una idea chingona Me dijo A ver cabrón Si duras 15 minutos cogiendo en la cama Y te tardas una hora en el baño ¿Por qué no mejor cogemos en el baño? Y también cogimos en el baño Pero también ahí la cagué ¿Cómo chingás iba a durar más? Pero lo que más me mama Con Doña Fulgencia Es que todos los mensajes de Whats Los volvemos algo bien cachondo Él otra vez me mandó Una cadena de oración Por Palestina Y yo dije ¡Uf! ¿Cómo quisiera ser palestino Para explotar entre tus piernas? Muchas gracias Yo soy Javier Coria ¡Felipe! 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 Muchas gracias ¡Fuerte el aplauso para Coria Banda! Siénteme, 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 carnal Chingón ¿Cuántos años tienes? Nada más para que la gente sepa Me veo como dos semanas más, chavo Pero tengo 42 42 añitos, padrino ¿A qué te dedicas? Soy Simón Soy auditor operacional Es como llevar inventarios En una empresa Se llama Ilux Es de iluminación Está chingona ¡Órale! ¿Cuántos años llevas ahí, güey? Cuatro Justo cuando empezó la pandemia Una semana antes Me cambié de trabajo Y dije Ya, valí verga O sea, renuncié a donde trabajaba Me fui a esa empresa Y empieza la pandemia Y dije Ya, me van a correr dos veces Valió madres ¿Y no, güey? Y no, ahí sigo A toda madre También soy cabrón ahí Cabrón, huevón Cabrón, huevón Oye, ¿y qué se estudia Para ser auditor? Nada O sea, alguien dijo Ah, no mames Este pendejo maneja inventario Lo voy a poner de auditor Así Oye, ¿pero qué haces En tu chamba, güey? O sea Manejo inventario Trabajo entradas y salidas Que haya material Que lo que dice el sistema Este físicamente Veo que la gente Haga lo que tiene que hacer Está chingón Órale, güey Sí se ve aburrido Tu pedo, güey Se ve de la verga ¿Qué? ¿Qué? ¿Por allá? ¿Qué? Oye, güey Pues qué chido que seas aquí Porque ni más ni menos Que tu rosador Será el chaparro Chulada, chulada Muchas gracias Disfrútalo, padre Te amo Te amo Escuchen a LB Si estuvo chistoso El pocholo No le fue tan mal A la nieve de Zapote No mames No que había muerto El señor de la combi Qué cagado El imitador De la Gilbertona Que regrese el chavito Lesbiano Gente a la que su exesposa Le tiraría la onda al cojo Abro hilo Estuvo chistoso El padrino de doble A De la mamá Que le bailó al cojo Personas que se tienen Que hacer bisexuales Isofílicas Para poder coger Abro hilo Qué ganas de ser El invidente Con el que te peleaste Para no ver tus mamadas Lalo Villar Es como si el cantante De Grupo Firme Se pasara A Grupo Flácido Que te quiere coger Ya está casado No se puede ¿Por qué no pusieron El nuevo aeropuerto En tu frente? ¿Por qué? Hazle una auditoría Pero a tu rutina Tu show está más culero Que no aceptar Que a tu hermanito Le gusta el pito ¡Tenero! 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 Sí estuvo cagado Les dije Les dije Que estaba cagado Parece el maestro De historia Que se sabrosea A sus alumnas Más que Felipe Calderón Parece Díaz Ordaz ¡Qué ganas de hacerla Gilbertona en este momento! ¡Trombosis! ¡Haz lo tuyo! Un fuerte aplauso Para Coria Escuchen A-L-B Un aplauso Al Pocholo Banda Estuvo cagado Estuvo cagado Vámonos Con el último comediante ¿Estamos listos? ¡Sí! Que venga ese aplauso Venga Venga Satélite Él es Jorge Nieto Buenas noches Pur de Patos ¿Cómo están? Una última vez ¿Cómo están? Oigan Antes de empezar el show Siempre me gusta empezar Con un chiste pendejo E ir subiendo el nivel En esta noche ¿Se puede? Sí Excelente A ver Un chiste pendejo ¿Ustedes saben Cómo se dice Ayuda en Oaxaca? Se dice Tla ayuda Vamos a subir el nivel A ver Yo me he puesto a analizar Que las tradiciones mexicanas No son para todos A ver Levante la mano ¿Quién le ha pegado a la piñata? Levante la mano ¿Quién le ha pegado a la piñata? Todos le hemos pegado a la piñata ¿No? ¿Y qué le cantamos a la persona Que no la rompe? ¿Me ayudan a cantar? Una, dos, tres Ese niño O a su mamá Depende de quién lo abandonó Pero por ejemplo A ver ¿Ustedes cómo cantarían Este cántico En un orfanato? ¿Ya vieron que no es para todos? Oigan Vengo desde Tlanepantla ¿Tlanepantla? ¡Uah, huevo! ¿Quién me tira un paro? Va a llevarme a mi casa De paro, ¿no? Pues miren Viven en una zona muy culera De Tlanepantla Miren Para que se den tinta Qué tan culero está Levante la mano ¿Quién ha vivido O vive Con una lámina como techo? Levante la mano ¿Quién ha vivido así Con una lámina como techo? No ¿Nadie más? ¿Todos ricos? Y miren Vivir con una lámina como techo Les ayuda a diferenciar Entre dos grandes cosas Les ayuda a diferenciar Entre las gotas de lluvia Contra las pizadas de rata ¿No? Entonces como que Como que está culero O sea Ya Ya los quiero Ya los quiero un chingo Y les voy a hablar Algo muy personal de mí Quiero que pongan atención De mi lado izquierdo Tengo una rajada No sé si la pueden O sea No esta de acá O sea Esta de acá ¿La pueden ver? Esta rajada yo la tengo ¿Por qué? A mí me atropelló un taxi Y el taxista era mi papá ¿Saben? O sea ¿Cómo qué? ¿Saben? Pasa este accidente Y le dice a mi mamá Señora Su hijo no va a estar bien Su hijo va a quedar en coma Va a quedar ciego Va a quedar mudo En silla de ruedas O en estado vegetal Y aquí voy a hacer Un pequeño paréntesis Porque cuando le dije Esto a mi compa El vegetariano El culero ya me quería caldear ¿Saben? O sea Como que Pero Oigan A ver No tengo media cabeza Y con esta rajada en la cabeza Me generaba muchísimas inseguridades ¿No? Me ponían muchísimos apodos Porque por ejemplo Carnal ¿Qué apodo me pondrías tú? La alcancía Me decían la alcancía Carnal ¿Qué apodo me...? Véntame la madre ¿Quién rajita de canela? Ah ese sí me dolió Pues sí efectivamente Que me decían El rajita de canela El alcancía El grecas ¿No? Como fue en la sien Colosio No también Pero Gracias No sé si han visto Últimamente Los cortes de cabello Que están de moda ¿No? Que una estrellita Que un Jordan ¿No? Yo la otra vez Estaba aquí en periférico Esperando el camión Y se me acerca un niño Y me dice Disculpe señor ¿Qué pasó hijo? ¿No? Está muy bonita su greca Está muy bonito Su corte de cabello ¿Qué máquina se pasó? Pues un suru ¿No güey? O sea como que Oigan ¿Se puede hacer humor negro Esta noche? Sí Excelente Miren Yo tengo un hermano Que se llama Víctor Y él sufrió un accidente ¿No? En el cual Él perdió siete dedos ¿No? Entonces Víctor quedó De la siguiente manera Bueno no puedo Pero queda así Y ese día Que regresó a la casa Ese día Ese día cerró su hi-fi ¿Saben? O sea Es el más chingón En la tabla del siete Güey Y ahora que nos vemos Nos saludamos así ¿No? Y ustedes dirán Jorge eres un culero No No soy un culero Porque Víctor Hacía muchas travesuras Y mi mamá Un día lo regañó Y le dijo Víctor Júralo que no lo vas A volver a hacer Víctor Júralo Víctor Júralo Víctor Y como que Mamá agarra el pedo Y dice Perdóname Víctor Soy una pendeja ¿Sabes qué güey? Mejor un Pinky Promise ¿No güey? O sea como Levante la mano Quien vive Bueno o sea Se supone que ahorita Todos vivimos ¿No? Pero o sea Que sus papás Estén separados Que sus papás Estén separados Güey Sí Hasta adelante ¿No? Sí claro Ok excelente Bien Mis papás acaban de separar Mis papás acaban de separar Y pues Todo chido con mi papá Yo hablé con mi papá Y todo chido Y le dije Oye papá El día que tú quieres Empezar a esta casa Las puertas de esta casa Para ti siempre van a estar abiertas No a los tres días El culero se metió Y se robó la tele de la sala Pero él se fue por una razón A la cual los hombres nos encantan A la cual los hombres nos maman Él se fue por una madre soltera Carnal ¿Te gustan las madres solteras? Culo No Culo Al cojo Ja 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 La fe y te 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 Mira a todos nos maman Las madres solteras La neta ¿Si o no hombres? Sí Excelente O miren yo una vez estaba Con una madre soltera Pues viendo Bob Esponja ¿No? Porque pues Es lo que habitualmente se hace ¿No? Y la cosa se empieza a prender Se me acerca el oído Y me dice El papá del niño Ya depositó el dinero Este fin de semana Le toca al niño Con su papá Vamos a coger Viendo a Paw Patrol Échamelos adentro Que ya me operé Le dije a mi papá Oye papá Una cosa Si tú querías andar Con una madre soltera Pues hubieras regresado Con mi mamá ¿No güey? O sea como que Como que no le entiendo ¿No? Oigan A ver Un grito ¿Quién ha tenido Un momento difícil? Todos hemos tenido Gritos Momentos difíciles ¿No? Gritos también O sea A veces cuesta También gritar Oigan Miren He tenido un momento difícil Por ejemplo Se murió mi abuelita Se murió mi perro El tío ya no me toca No, no, no Esperen Tengo 23 años Y le quedo No, miren La neta es que Hace unos meses A mi mamá De último momento La tuvieron que operar Debido a muerte Y ese día ya tenía un evento Y me dijo Hijo Si no lo armas Eres un culo Y le digo Culas y te me mueres Entonces Regresé del evento Y me pidieron una donación De sangre de último momento Se la doné Esperé un momento Y me dicen Caballero Puede pasar a ver a su mamá Camilla 13 Voy, entro Camilla 13 Me salgo porque hay una señora desnuda Regreso porque era mi mamá Voy con mi mamá La tomo de la mano La acarizo su mano Y le digo Mamita chula Preciosa de mi corazón No sé si verle a las tetas O los ojos Qué bonitos ojos tienes Pero ahora sí Jefita santa preciosa En mi corazón Ahora sí Jefita mamita chula preciosa Ahora sí ¿Quién le debe la vida A quién culera? Muchísimas gracias Yo soy Jorge Nieto Jorge Nieto Satélite Fuerte el aplauso Siénteme carnal Siéntate Jorge Jorge Nieto ¿De dónde dijiste que eras güey? De aquí de Tlane ¿De Tlane? De aquí de Tlane A huevo ¿Qué colonia de Tlane? Fíjate cómo se llama Se llama Colonia Miguel Hidalgo ¿Colonia Miguel Hidalgo? Avenida Colonia Miguel Hidalgo Avenida Colonia Miguel Hidalgo Avenida Miguel Hidalgo también A ver ¿Cómo se llama la colonia? Miguel Hidalgo Entonces no Avenida Miguel Hidalgo Y Avenida Miguel Hidalgo ¿Se llama así? Órale ¿Y por qué cagado güey Si él nos dio patria mamón? Pues no tanto Oye y este Tienes 23 años ¿Te graduaste? ¿Estudiaste algo? Si estudié administración Nada pues Entonces Y aquí estamos mira ¿Vives con tus papás entonces? No ya vivo solo Ah si Ah perro ¿A los cuántos años te saliste de tu casa? El año pasado me corrió mi mamá ¿Qué hiciste para que te corriera tu jefa güey? ¿Qué hice? Pues al chile no lavé el baño Y me corrió Neta Te lo juro Te lo juro Tal vez hubieras matado a alguien en el baño Y no limpiaste todavía Ah no mames No limpiaste güey Si ese es de culera Neta ¿Y a dónde fuiste? Está bien cagado porque ¿Qué cagado güey? No güey aguanta Lo mandó a la verga Es que Haz de cuenta que Es que es una vecindad Como familiar Entonces mi mamá vivía en el último piso Y mi abuela me rentó un cuarto Hasta el primer piso Sí está cagado güey Ya ya no Oye y este O sea ¿Cuál era tu sueño de estudiar administración? Eh no De hecho este Pues no quería O sea Sí De hecho estaba cagado porque Cuando antes me hiciera la carrera Yo vine a un show de stand-up Y estaba allá sentado ¿A quién en este recinto? A este mismo que recinto En el 2018 ¿A quién viste? A Alex Fernández Eso chingón Con eso Mira eh Y aquí has llegado tan lejos Que Pues Ahora eres roomie de tu abuela Entonces Y sigue Si has crecido güey Si has crecido güey Ahí vamos poco a poco Poco a poco Oye mi carnal Pues Bienvenido a Puro de Patos Qué chido que estés aquí Y reciban Con un fuerte aplauso Al tío Robert ¡Vamos! 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 No puedes grabar güey eh Yo que tu papá Te hubiera rematado Tu show es como tu cuero cabelludo Porque no está completo Dijiste voy a contar un chiste pendejo Y fueron como 40 Tu show está más curero que enterarte Que a tu hijo le gusta que le metan un dedito Pero le sale un buen hijo O sea Eres como si un orco del señor de los anillos se bañara y se volviera lesbiana Fíjense al parecer si te atropellan y no te mueres te quedas pendejo A este güey le dicen la vagina con menstruación porque es un pinche chango descalabrado ¿Cuántos que les guste el pito desde los 13 se van a subir hoy? ¡Vamos! Pues si eres alcancía eres el puerco de Toy Story Lalo Villar parece un vaquero que monta pitos ¡Pito de cerro! ¡Pito de cerro! ¡Pito de cerro! Por gente que se ve como Jorge Nieto me he bajado de varias combis Tienes más granos que los esquites que venden aquí afuera Me encantan las mamás solteras y lo aprendí saliendo con tu jefa Atentamente cojo feliz Satélite 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 Y el veneno Nos vemos a la salida Veneno Y los secuestradores nos vemos a la salida Y la trombosis No, no, no Tío Robert nos vas a la salida No entendiste porque tienes una cicatriz en la cabeza Estás más culero que haberte arreglado y que el tío no te seleccionara para la sección de guapas Es que no alcanzo a ver No alcanzo a ver Yo no monto pitos Tienes que mandar chistes, no disculpas cabrón Personas que se masturban con la Maxime Abro hilo El cojo es el veneno con 23 años más Ya suelten al veneno Tu rutina merece un emotivo aplauso porque está muerta Tu rutina Banda, consejo No compren surus No hacen bien su trabajo Un aplauso para este cabrón que sobrevivió que lo atropellara a su papá Y no solo para él, sino para toda la mesa de la logia Lalo Villarro, Chaparro Salazar Toda la producción de Pur de Patos, de la conciertera Feliz producciones De verdad ha sido un placer estar esta noche con todos ustedes Y al final puede suceder aquello que pidió la señorita Que es firmar una ciudadera No piensen que es ir a coger Es firmar una ciudadera Pero, de verdad Por favor, un aplauso a todos los que participaron esta noche A Satélite Al hijo de la señora A Veneno Chidote, mi hermano, gracias Te lo llevaste, Veneno Al señor Que ya se va a morir, un aplauso A la gente que perdió a su mami Un aplauso Y ya, ¿no? Sí, no falta uno No te faltó un aplauso A Tepozotlán En el estado de Tepozotlán No, a la ciudad Ya me puse nervioso No, basta de inferir infidelidades Mejor, vámonos a despedir Con un ya clásico fuerte aplauso Tío Robert, ¿sí te gustaría? Sí, y ya se la saben Así nos despedimos porque Solo por ti, poderoso, estamos aquí No mames, tío Robert En tu vida has rezado, güey No te burles, güey ¿Qué te pasa, pendejo? Si me sé el Ave María A ver Dios te salve Eso, putito Eso, eso, eso ¿Qué pasó, no? Ahora ven, ahora ven Eso, eso Eso, tío Robert Te ganaron hoy Hoy Eso, tío Robert La verdad Un aplauso para Ay, me pisaste La verdad es que ella es una actriz Nadie se dio cuenta que es una actriz Y lo hizo muy bien Porque en realidad tiene 12 años No se nota Ah, no, verdad Qué pedo Qué pedo No, bueno Y un gritito para Vale Este, bueno Pues ya, se acabó Este, se acabó Y entonces 5, 4, 3, 2 Si Dios te venía Si Dios te venía Más fuerte Si Dios te venía Muchísimas gracias Hasta luego, satélite Gracias por todo Regresamos pronto Nos vemos Muchísimas gracias Hasta luego Se les quiere Bye She's got you Somebody Quack ¡Gracias!